Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar. Muchas gracias y adelante. Buenos días, compañeros, compañeras, colegas del campo de la comunicación. Sean bienvenidos a una conferencia más de este ciclo titulado 22 más 1, Distopías de Tecnoceno. Antes de comenzar, quisiera platicar un poco sobre nuestra invitada del día de hoy, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha enfocado en el estudio crítico de la comunicación y la cultura, así como en el periodismo y los estudios críticos del discurso periodístico. Ha impartido clases en diversas instituciones de educación superior, como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Ha hecho estancias postdoctorales en EICSAN de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autora también de diversos artículos y capítulos de libros, entre los que destaca Prensa y Poder en México. Apuntes para un análisis en la 4T y un estudio sobre posverdad y fake news, actualmente adscrita al CIDE, donde coordina el programa de periodismo. Imperialismo Digital. Periodismo en tiempos de Facebook. Recibamos en esta unidad a Ruth Dávila. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todas y todos los que están aquí presentes. Valga la expresión en presencial y a las personas que nos siguen en las redes sociales de la UAMCO de Aquimalpa. Agradezco la invitación a esta universidad. Muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, voy a iniciar con la charla que preparé para esta ocasión y que más o menos la organicé del siguiente forma. Voy a dar como unos datos que me parecen muy importantes sobre Facebook para de ahí hablar sobre algunos estudios o algunas vertientes de lo que se ha mencionado respecto a esta relación entre Facebook y el periodismo y después una reflexión un poco más crítica, ya dando algunos enfoques y perspectivas que considero que pueden ser necesarias para abordar críticamente el estudio de esta, digamos, como cruce entre esta plataforma o esta herramienta digital y propiamente el periodismo como tal. Entonces, inicio con los datos que traigo sobre Facebook, que me parece también muy importante mencionarlos pues para entender qué es esta plataforma. Y bueno, Mark Zuckerberg, dueño y CEO de Meta Facebook, es la onceava persona más rica de Estados Unidos según la lista Forbes. El valor neto de su fortuna es de 57 mil 700 millones de dólares y es la primera vez que está fuera del top 10 desde 2014. En 2022, el valor de mercado de esta red social fue de 186 mil millones de dólares. Este valor disminuyó pues en 2021 fue de 227 mil millones de dólares. De acuerdo con Hootsuite, Facebook ocupa el tercer lugar de los sitios web más visitados. Le anteceden en primer lugar Google y YouTube que pertenecen a Alphabet. De acuerdo con SimilarWeb, más de 266 millones de personas visitaron Facebook en 2021. La segunda palabra más buscada en ese mismo año en Google fue Facebook. Estatista señala que Facebook es la segunda red social más usada por las personas usuarias de redes sociales en México con un 93%. Hasta 2018, de acuerdo con un estudio del Senado de la República, el principal medio de comunicación usado para los mexicanos para informarse sobre el Senado de la República fue la televisión con 44.1%, seguido del Internet con 29.4%, el canal del Congreso con 6.7%, las redes sociales 4.8%, los periódicos 4.4% y la radio 2.8%. Según señala el sitio web estatista, entre julio y septiembre de 2021, los ingresos publicitarios de Facebook crecieron alrededor de un 33%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de 21.200 millones de dólares estadounidenses a 28.300 millones. Su modelo de negocio sigue basándose casi por completo en la publicidad online, que supone más del 97% de sus ingresos. Bueno, también respecto al consumo de noticias, es interesante mencionar que en México, bueno, aquí era un dato sobre la información relacionada con el Congreso, con el Senado, pero también hay, de acuerdo con datos del IFETEL, las personas en México, más o menos del 80% de personas, de los 88 millones de personas, 88 millones de personas que consumen noticias en México, el 53% lo hace por la televisión. Un porcentaje como de entre el 19 y el 22% lo hace por las redes sociales y la red social más visita, pues sigue siendo Facebook, más que incluso Twitter. Pero, pues ahí vemos que el consumo de información, el consumo de noticias no es tan elevado en las redes sociales, como se pudiera pensar. Aunque los estudios del Instituto Reuters, como ellos hacen más bien sus estudios o encuestas en zonas urbanas, pues ahí sí el dato que nos arroja es que la mayoría de personas llega a los medios de comunicación o a los periódicos, como el Universal, Reforma, Jornada, etcétera, a través de las redes sociales. Pero hay que tomar ahí en cuenta que el estudio lo hacen en zonas urbanas. Sobre todo se centran en la Ciudad de México y en Guadalajara. No recuerdo ahorita si también en Monterrey, pero eso es. Y por eso ahí le sale como un poquito ese sesgo de que la gente realmente se está informando a través de redes sociales, aunque en realidad sigue habiendo un gran predominio de la televisión. Entonces, ahora sí, hablando un poquito sobre periodismo, de acuerdo con Facebook, tenemos que, bueno, desde los años noventas, ya se vislumbraba una crisis del periodismo que los clásicos relacionaron con el avance en la tecnología, los cambios en el modelo de negocio, como los principales, digamos, elementos que tuvieron un impacto en el ejercicio, en la forma de hacer periodismo, de la producción de información. Y ciertamente, con las transformaciones aceleradas de la fase neoliberal del capitalismo, la práctica periodística también sufrió cambios. Los grandes corporaciones mediáticas aumentaron su poderío económico para ser, de acuerdo con autores como David Hervey y Edward Herman, de las más beneficiadas con los acelerados cambios económicos. Entre esos cambios está la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos, la financiarización a través de los consejos de administración y los accionistas, y la convergencia. Las grandes historias periodísticas fueron perdiendo cada vez mayor valor y la información se convirtió en una mercancía más, según lo señalaba en su momento este periodista polaco, Richard Kapuscinski. El avance tecnológico trajo consigo nuevos modelos de producción y distribución de contenidos, el principal a través de la digitalización y más tarde con las redes sociales. En 2004 nace Facebook, hoy el Metaverso, y en 2017 surge el Facebook Journalist Project con el objetivo de acercar lazos de esta corporación que se asume a sí misma como una plataforma o herramienta tecnológica con la industria mediática y que ahí podríamos también generar como la discusión de si este Facebook solo es una herramienta tecnológica o si está produciendo contenidos o que esto se podría también ser parte de este debate, ¿no? Entre los dos proyectos más distinguidos de este gran proyecto del Journalist Project se encuentra el de desarrollo de productos que lleven a mejorar la asociación con los periodistas y acciones para generar lectores informados en la era digital. Lo cierto es que la plataforma ha reconfigurado la forma de hacer periodismo desde la producción de las noticias y las historias hasta la distribución de contenidos informativos y o noticiosos. Ha introducido diversos productos como el Facebook Live y los Instant Articles en 2015 o los artículos instantáneos que moldean la forma de producir información periodística pero que sobre todo también han modificado las formas de consumo. Para 2017, más de 10.000 medios de comunicación en todo el mundo utilizaban el formato de los artículos instantáneos para la elaboración de sus trabajos periodísticos. Así, el medio se beneficia por la experiencia que se le otorga al lector pero pierde tráfico directo a la página compartiendo con la compañía la publicidad generada con el contenido. Y si ustedes hacen el ejercicio de entrar a este sitio similar web que mide como tráfico de diferentes páginas por ejemplo, entran a la del Universal a la del Milenio o cualquier medio de comunicación en México todos estos lo que te informa esta página es que todos estos medios la gente o las personas usuarias llegan a ella no a través de la página directamente sino a través de Facebook o sea que primero entran a Facebook ya ven alguna noticia y se conectan directo a la noticia que les interesa y no es que vayan directo a la página de esos medios. Entonces, esto es interesante porque a través de ese digamos, terciarización pudiera decirse de alguna manera pues Facebook está ganando en publicidad porque la gente está viendo la publicidad a través de Facebook y no de las páginas directamente de los medios de comunicación. Entonces, ahí es un punto importante a mencionar. En general, se habla de los beneficios para las y los periodistas al señalar que esta herramienta ha generado que el trabajo periodístico sea más eficiente y efectivo posibilitando también la interacción en tiempo real con las y los lectores y asimismo ofrece instantaneidad e incremento de tráfico. O sea, aquí me estoy refiriendo a un documento que me pareció que tenía un enfoque muy positivo, muy optimista. En realidad, en general, como los artículos que he recabado sobre los estudios que hay sobre periodismo y Facebook, en general tienen como esta vertiente, como de ser muy optimistas, como decir que esta herramienta es muy positiva, etcétera. Y voy a leer un poco lo que planteaba este texto de cómo Facebook ha transformado el periodismo de Rodríguez de 2017, para después hacer un planteamiento crítico a esto que dice este autor. Primero, bueno, señala que Facebook Live va a permitir tener un mayor alcance de audiencia e interacción inmediata. Networking o construcción de redes. Las y los periodistas pueden descubrir historias a través del propio Facebook, convirtiéndose así en una… esta red social en una fuente de información. De esta forma, pues, las historias ya no son asignadas por un editor, sino que la misma interacción con las y los usuarios, pues, genera una nueva forma de determinar qué información se va a generar. Hay una colaboración colectiva. Las y los seguidores son también una fuente importante de información para la generación de contenidos. Facilita realizar reportajes a gran escala. Cambia la velocidad del proceso periodístico, mayor y mejor producción informativa, se nutre la página del medio en Facebook. Se modifica el proceso de producción de los contenidos, es decir, que cambia la forma de escritura de las y los periodistas, considerando los dispositivos tecnológicos desde donde se consumen las noticias. Por ejemplo, escribir para lectura en el celular. Hay cambios de formato. Encabezados pensados para las redes sociales, se dedica un buen tiempo trabajando en los elementos noticiosos para las plataformas digitales. hay una diferencia entre periódico y Facebook. Y aquí, por ejemplo, en este punto me parece importante señalar cómo se modifica lo que va a ser la macroestructura del texto. O sea, lo que antes conocíamos y que yo creo que ahí podemos ver que se está editorializando. el community manager o la persona que pone las noticias en las redes sociales, tengo la impresión y eso es como un análisis que tengo pendiente de hacer que está editorializando la información. O sea, ustedes ven que está como la liga para la nota, está su encabezado y a lo mejor tiene un balazo, pero la persona que lo sube a la red pone alguna información que a veces nada tiene que ver ni con el encabezado y a veces el encabezado ni siquiera tiene nada que ver con la información. Eso me ha tocado verlo muchas veces, pero lo que me llama sobre todo la atención es esto que les digo que acompaña al post, digamos, porque ahí me parece que se está editorializando. Entonces, se pierde esa línea entre lo que en periodismo se conoce como los géneros periodísticos, que sería, pues, opinión frente a géneros de informativos. Y, bueno, luego tenemos que las, este, que la interacción con las y los lectores se reciben respuestas inmediatas, pues, Facebook introduce cambios en la forma de interactuar con la audiencia y posibilita la participación de estas y, bueno, quienes ellas también hacen su planteamiento e interpretación de las noticias. y sólo marca como aspectos negativos el crecimiento y surgimiento de las noticias falsas y que se posibilita la rápida circulación de la información y con poca resistencia. Pero aquí, por ejemplo, no menciona cuando habla de que hay una colaboración colectiva, pues, es que alguien puede estar informando sobre algún acontecimiento, pero, pues, ¿cómo tenemos certeza de que ese alguien es una persona real o está diciendo realmente algo apegado a una evidencia o a los hechos? Entonces, ahí siento que esta idea del networking o de la construcción de redes para generar información, pues, ¿dónde queda ese trabajo fino del periodista de ir y consultar diversas fuentes, de ir y constatar en el lugar de los hechos los acontecimientos, etcétera? O sea, ahí como que eso me brinca a mí un poco, porque, pues, el trabajo del periodista más que estar en el gabinete revisando si alguien en Facebook le está poniendo pues, es estar en la calle, ¿no? Bueno, al final de este documento que reseñé, se menciona que las plataformas como Facebook diluyen líneas editoriales, pues, es decir, ¿quién establece estas líneas? ¿no? Ya como que esto está diluido, ¿quién estipula cuestiones como la ética periodística? ¿Quién estipula si se privilegia la venta que los contenidos, etcétera? La línea editorial está sesgada por los editores de los medios, las y los periodistas o el dueño de la plataforma. Si es este último, el enfoque se alejaría de la mística del periodismo. Asimismo, cómo se distingue entre opinión e información, ¿no? Es lo que les mencionaba. Entonces, la crítica que tengo a esta visión idealizada de la herramienta tecnológica Facebook tiene dos vertientes. Por un lado, a la práctica y ejercicio mismo del periodismo que a mi juicio tendría que tener como horizonte partir de qué tan crítico es el periodismo que se difunde a través de dicha plataforma y la cuestión que me parece muy importante de la ética periodística, es decir, tener como horizonte las máximas del periodismo que es el compromiso con la verdad, la independencia y el bien común. La otra vertiente tiene que ver con la herramienta misma y que aquí propongo el enfoque de la crítica de la economía política de la comunicación. También hay que señalar que en el texto y en otros estudios sobre la relación periodismo y Facebook que en general me pareció iban como por esta línea tecno-optimista se habla de producción. Si se fijaron en esta serie de elementos que mencionaba mucho de la producción periodística, del ejercicio del reportero y tal y todo el tiempo se está mencionando esta noción de producción pero no hay una explicación teórica de esta categoría y el meollo del asunto me parece está justamente en la visión que se tiene de esta noción desde una perspectiva de la crítica de la economía política de la comunicación o una perspectiva marxista porque en ese proceso se encarnan las cuestiones como el valor de uso, valor de cambio y relación capital-trabajo y acríticamente se habla del nuevo papel del periodista como productor de información y a Facebook como una herramienta que supuestamente mejora y facilita este trabajo sin embargo no habla de las condiciones de producción o las condiciones materiales de producción a veces traemos el celular ¿no? los periodistas traen el celular y es su celular no es un celular que les dio su empresa y es este ellos lo están pagando está ahí la renta o sea no sé no puedo como dar un dato estadístico pero casi puedo asegurar que la mayoría trae su celular personal a menos que trabajen en una gran empresa y que realmente les den entonces ahí ¿no? sus condiciones materiales de la producción ¿no? la necesidad o imposición de utilizar esta herramienta para difundir noticias genera una mayor carga de trabajo probablemente que se traduce en horarios más amplios y los periodistas probablemente reciban una mayor remuneración por el trabajo que tienen que hacer para diversas plataformas en que se distribuyen las notas o quizá están percibiendo lo mismo por estar en todos lados ¿no? aún son incipientes o poco conocidos los estudios sobre la explotación laboral a trabajadores del gremio de la comunicación y el periodismo aunque intuimos algunas cuestiones como las que acabo de mencionar y es que como lo señala Mosco y voy a citar una teoría marxista de la comunicación tendría que demostrar cómo la comunicación y la cultura son prácticas materiales cómo el trabajo y el lenguaje son mutuamente constituidas y cómo la comunicación y la información son instancias dialécticas de la misma actividad social de la construcción social de sentido así se vuelve fundamental analizar la relación de la comunicación con el capitalismo y en última instancia las posibilidades de resistencia dentro de esta de esta gama sin olvidar que la información se ha convertido en una mercancía más y que los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas también producen y difunden ideologías entonces la propuesta de estudio de este enfoque o sea de cómo podemos analizar esta relación más o menos novedosa y que está reconfigurando la forma de producción y difusión de información y la forma en que se ejerce el periodismo pues a mi juicio tendría como dos tendría que tener dos enfoques por un lado el de la el de la crítica de la economía política de la comunicación y bueno así inició esta parte en el año post pandemia por decirle de alguna manera o el 2021 de acuerdo con el informe Oxfam de desigualdad que se publicó en enero del 2022 la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo entre los que se encontraba Mark Zuckerberg se duplicó el modelo de negocio de Facebook se centra en la publicidad dicho lo cual retomo la expresión de Chomsky quien señala que en realidad los medios de comunicación venden audiencias o de forma más explícita potenciales consumidores en este sentido el modelo de consumo y producción de información de noticias se ha modificado en beneficio del modelo de negocio de Facebook que es la venta de publicidad entonces desde el enfoque crítico de la economía política de la comunicación que tiene por objetivo develar relaciones de poder y dominación insertas en los procesos comunicacionales y del proceso de producción distribución y consumo de los bienes simbólicos este es el que pues yo creo mejor nos va a dar cuenta de esta relación de la producción y distribución y consumo incluso de información utilizando esta plataforma que pues parece que se está como imponiendo ¿no? por eso les presentaba al inicio los datos o sea de cuánta gente se conecta a Facebook en México en la red social más utilizada entonces bueno desde este enfoque hay una amplia producción de estudios e investigaciones sobre el tema de la comunicación la información industria cultural y más recientemente las nuevas tecnologías de comunicación e información y para para Sierra Caballero la economía política de la comunicación enfrenta tres tareas básicas la primera recuperar las discusiones planteadas en torno a la propiedad de los medios la segunda sistematizar y en este caso pues agregaría de los grandes de la tecnología ¿no? que es Facebook Google etcétera sistematizar el análisis teórico del funcionamiento de la industria cultural y el tercero plantear un programa de intervención que vincule nuevamente la academia con las prácticas y las organizaciones sociales a diferencia del aislamiento vivido en la década de los 70 entre teoría crítica y movimientos populares entonces tenemos pues que Facebook es una empresa de tecnología que también se encuentra entre las 10 más importantes a nivel global del índice Standard Imports 500 que es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos considerando el índice más representativo de la situación real del mercado se basa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas que poseen acciones que cotizan en las bolsas NICE o Nasdaq y captura aproximadamente el 80% de toda la capitalización de mercado en Estados Unidos o sea toda esta data pues es un poco haciendo poniendo atención a lo que menciona Sierra Caballero como uno de los puntos más importantes de análisis dentro del enfoque de la economía política de la comunicación que es la propiedad material de los medios entonces pues ahí vamos viendo cómo está configurada esta propiedad y la importancia a nivel global en términos de propiedad en términos de riqueza de Facebook y de su dueño así Facebook tiene un gran predominio en el mercado en la financiarización de la economía y en el proceso productivo de contenidos aún cuando señala que no produce contenido la realidad es que configura y reconfigura formas de relación social y producción y distribución de contenidos entonces habría que estudiar y apuntalar investigaciones desde el enfoque propuesto en los que se revise de qué forma también se reconfigura la relación capital trabajo valor entre medios el gigante tecnológico y las y los periodistas incluso indagar en el tema de la producción de bulos noticias falsas etcétera porque este es un modelo de negocio y los beneficios que le genera a Facebook en tanto plataforma de distribución por otro lado hace falta ampliar los análisis desde los estudios críticos del discurso que estudian principalmente la forma en la que el abuso de poder y la desigualdad social se representan reproducen legitiman y resisten en el texto y el habla en contextos sociales y políticos los analistas críticos del discurso toman posición explícita y así buscan entender exponer y fundamentalmente desafiar el abuso de poder y la desigualdad social esto de acuerdo con Teom Bandig considero pues que estos dos enfoques nos pueden ayudar a dar cuenta de los elementos macrosociales y microsociales para ampliar los estudios relacionados con la producción y distribución de noticias en la red social Facebook como se señaló anteriormente la macroestructura del texto periodístico se ha modificado dentro de los lineamientos y estándares requeridos por la plataforma así es importante revisar cómo se distribuye dicha macroestructura y hacer análisis sobre encuadro uso de tales y cuales estructuras semánticas y discursivas de acuerdo con requerimientos de distribución de informaciones establecidos por la plataforma para su mayor alcance y para lograr más interacciones cabe también recalcar que la convergencia ha tenido como resultado una sobresaturación de información que a su vez va a tener una consecuencia generando desinformación por extraño que parezca y que no nada más esto sino también una descontextualización y la incapacidad de generar enfoques críticos de análisis de información de contrastar de discriminar fuentes etcétera el ejercicio del periodismo bajo esta lógica va perdiendo su misión histórica de construir una ciudadanía crítica consciente y de formar políticamente también a la ciudadanía cada vez está más sometido este ejercicio a los dictados impuestos por las grandes de la tecnología que tienen un poder económico pues ya lo vimos con los datos que los que los que mencioné y que a los que es difícil escapar porque por ejemplo algo que se mencionaba en estos textos que he revisado de estudios previos es que sobre todo medios pequeños son los que están pues entrando a utilizar el Facebook Live o los artículos instantáneos etcétera pues porque les favorecen el sentido de que van a tener mayor alcance y es algo también que hace una crítica aunque él no alcanza por ejemplo en su modelo de propaganda no alcanza todavía a vislumbrar lo que venía con la tecnología pero algo importante que nos dice él en su perspectiva del estudio de los medios de comunicación es que es muy difícil la independencia de los medios de comunicación porque dice que los medios pequeños tienen que depender por ejemplo de los medios grandes de la información que dan los medios grandes porque no tienen la posibilidad real de por ejemplo ir a cubrir la guerra Rusia OTAN que se libra en Ucrania porque yo siempre digo que esa es una guerra contra entre Rusia y OTAN porque se está librando en territorio ucraniano pues no tienen la posibilidad de mandar gente allá entonces ahora la posibilidad que les da Facebook es de pues con un celular ya estás en el lugar de los hechos y ahí subes tu nota y que le interesa a la gente de tu comunidad o a la gente cercana y te permite tener mayor alcance pero te hace dependiente también de esa herramienta a la que en realidad pues como como medio no no que gana el medio realmente quien se está llevando la ganancia ahí es es Facebook quien vende la publicidad porque esa es su entrada de dinero más fuerte como lo mencionaba y hubo una situación en Australia creo que tenían ya estaban exigiendo que Facebook tenía que pagarle a los medios por utilizar la información que publicitaban creo que fue en ese sentido no sé si si recuerde mal entonces este innumerables proyectos alternativos porque yo hay tengo duda con esto de alternativos porque muchas veces se cree que lo alternativo es contrahegemónico yo digo no porque no sé si ustedes conocen el Braid Bar News o conocen este hay otra otro sitio de noticias en YouTube me parece este que es algo así en nombre no recuerdo en inglés pero así como tormenta de noticias o una cosa así rara que se llama pero esos dos sitios bueno Braid Bar News el que el que inició ese sitio web de noticias es este Steve Bannon que es el ideólogo de la campaña de Trump y es también ideólogo de lo que se conoce como el White Nationalist o la All Right no como la derecha alternativa o el nacionalismo blanco lo digo en inglés porque pues es como como se realmente se conoce porque surge ahí en Estados Unidos y no sé muy buena también pronunciando inglés pero bueno entonces este por eso como que yo todavía tengo duda con utilizar el término alternativo porque esos medios serían alternativos pero no me parece que sean contrahegemónicos realmente sirven al sistema a final de cuentas entonces yo digo que más bien proyectos contrahegemónicos también utilizan la plataforma para producir y difundir información sin embargo más allá del contenido la capitalización y la ganancia van a los bolsillos de Mark Zuckerberg y los accionistas de Facebook y pues con eso pues terminaría como esta presentación pues me gustaría más bien como que fuera como un diálogo no sé cómo se maneje y muchas gracias no te preocupes pues Ruth Dávila muchas gracias por estar con nosotros tenemos varias preguntas y comentarios yo aquí al vuelo fui captando varias ideas pensar en Facebook ya no tanto como esta este lugar de entretenimiento pues sí como lo usamos para ver qué hay para buscar información en algunos momentos sino más bien como lo que es una red social amplia extensa profunda donde se están gestionando y se están localizando y se están desarrollando discusiones profundas discursos de odio noticias falsas canibalismo de clics posicionamiento de discursos a la luz no del debate ni la argumentación sino de las herramientas mismas de la mercadotecnia y todo esto hay problemas que yo fui anotando problema de términos de opinión pública cómo se está construyendo a la luz del clic rápido y la lectura de títulos dudosos problema periodístico dónde está el darle la voz darle voz a quienes no la tienen dónde está el filtro metodológico dónde está la ética del periodista problema también en términos de una construcción democrática hablar con más viralidad no es hablar con mejores argumentos un problema mediático por sí mismo cuáles son las formas para regular este medio por ejemplo entonces creo que Facebook deja de ser una red social y se vuelve una maraña no solamente de contenidos sino también de comportamientos también de audiencias de modelos de negocio y de actores que en términos democráticos periodísticos mediáticos se vuelve todavía más compleja pero bueno ese es como el planteamiento que yo voy cachando así sobre la marcha ahorita me gustaría que tú nos comentaras algo al respecto pero también me gustaría y nos gustaría generar este diálogo aprovechando que somos somos pocos pero participativos entonces me gustaría escucharles le damos la palabra a Marco y luego a nuestro Noé no se llama hola hola me escuchan este aquí creo que mi pregunta es más en un que está pasando realmente dentro de este ámbito meramente comunicativo como lo comentabas de que llegaba Facebook y de repente en algún momento digo no sé si me confundí y de ahí viene mi pregunta este se está robando como tal la información de los medios y de por sí pues no es tan remunerado toda esa parte de los comunicólogos este entonces más el robo sería como que más hincapié a que si de por sí es poca la paga después de eso pues que Facebook todavía siga este generando más este costos hacia sus bolsillos por decirlo de alguna forma este como se podría empezar a parar ese tipo de como de robo a el trabajo de los demás o qué acciones se podrían estar tomando mencionabas algo de que en Australia se le sancionó a Facebook o se le intentó sancionar a Facebook pero no me queda como que también en clara esa parte gracias sí ah pues no sé si tomamos varias este varias preguntas o voy contestando pues como gustes alguna otra pregunta si quieren vamos a intentarlo así acumulando preguntas y ahorita vamos atendiendo una por una algún otro comentario por ahí si me escucho este hablando en cuestión de Facebook y de que hablábamos del que básicamente se roba la información de las noticias de otros bloques no sé si hay relativamente una diferencia en cuestión de lo que es la aplicación tanto el enfoque de Facebook como lo que es este Twitter esa sería una cuestión la segunda es qué tanto problematización se podría decir hacen en cuestión de lo que nos dice de que llevan un titular muy amarillista y que nada más para ello lo gastan las noticias para que la gente pueda entrar a sus a sus páginas y ver una noticia que no es nada que ver con lo que nos están mostrando en Facebook y más que nada es eso la segunda no entendí bien cómo era la pregunta o sea qué tanto es la afectación de las noticias o en cuestión de los balazos amarillentos que nos nos ponen en Facebook que cuando queremos entrar a la noticia es totalmente una perspectiva distinta a lo que nos están poniendo en Facebook una tercera bueno igual es a lo mejor un cuestionamiento pero igual hay investigaciones a lo mejor en las metrópolis en la ciudad de México en Guadalajara a lo mejor en Monterrey quiero hablar a lo mejor de un caso específico yo soy del estado de Guerrero de la ciudad de Iguala y justo en el 2014 2015 hubo un conflicto dentro de la ciudad de Iguala un conflicto a lo mejor conocido a nivel internacional los 43 de Ayotzinapa este mismo fenómeno dio paso a que medios de comunicación que en ese momento no eran medios de comunicación ni periodistas eran personas que estaban en la calle en ese momento y que estaban experimentando una nueva herramienta que era Facebook Live empezaron a transmitir esta información se empezaron a viralizar pero también empezaron a monetizar a tal grado de que estas personas sin tener a lo mejor una noción de periodismo sin tener un estudio previo sin tener una carrera a lo mejor afín en ese momento en el estado de Guerrero se están convirtiendo en los nuevos periodistas a lo mejor sin hablar de siquiera tener a lo mejor alguna ética después de lo de Ayotzinapa las noticias en esta región de Guerrero se han convertido en un amarillismo en a lo mejor únicamente cubrir una nota a lo mejor de un accidente cubrir una nota y a lo mejor complementar con noticias robadas de otros medios de comunicación sin ni siquiera citar la fuente o sea la ponen como propio pero este fenómeno justamente en el estado de Guerrero si me causa pues a lo mejor un poco de curiosidad porque justo o sea el día de hoy en nóminas del ayuntamiento en medios de comunicación los que están cobrando quizá no son los verdaderos periodistas a lo mejor son estos medios de comunicación que han venido surgiendo y no sé si en este momento a este punto ya este cuánto siete años después se les pueda llamar periodistas o si el periodismo o el trabajo del periodista está en una decadencia y se está volviendo en un oficio empírico para la sociedad a lo mejor aquí lo que más se consume son medios grandes pero en esta región del estado de Guerrero a lo mejor un medio por citarlo así este se llama es una periodista bueno es una señora periodista Wendy Obispo si la pueden este es voz de la noticia tiene 700 mil personas en Facebook todas estas por el morbo de lo de Ayotzinapa y todas estas a lo mejor esta persona o monetizando ¿no? en ayuntamientos en empresas locales en todo porque 700 mil personas no las tienen ni siquiera en el estado de Guerrero completamente ni Televisa a lo mejor en su filial de Guerrero ni TV Azteca ni cualquiera otra cadena que a nivel nacional que esté dentro del estado todo esto hablando únicamente de una página en Facebook bueno pues con relación a la tenemos otra pregunta la cuarta pregunta adelante Soko bueno hablando en nuestra materia hablamos acerca de las keywords y justamente ¿de las qué perdón? keywords las palabras clave justamente están dentro actualmente de estas notas que se encuentran dentro de Facebook y la pregunta sería ¿qué tanto podría ayudar el hecho de quitar estas palabras clave que nada más lo que ayudan es a rankear este tipo de notas que a veces ni siquiera tienen la información verídica entonces ¿qué tanto podría ayudar quitar este tipo de hashtags o ese tipo de palabras clave que se utilizan para posicionar las notas? Ok creo hay una quinta ahorita relacionado con lo que comentaba el compañero me surgió la duda de bueno estamos hablando de Facebook que no sé a partir del 2018 o 2019 tal vez empezó como a generar monetizaciones hacia sus mismos usuarios que estaban compartiendo notas videos PTC todo ese tipo de cosas siempre y cuando pues fuera verificados por decirlo de alguna forma ¿qué es lo que pasa ahí? porque pues ahora vemos muchas que incluso aunque no nos quedemos dentro de la misma página de Facebook y ya tenga también como su propio navegador porque pues bueno cuando le damos clic a un link que nos pone Facebook es como que su propio navegador es muy aparte de todo lo demás ¿qué es lo que pasa cuando nos están redireccionando a la página de la persona o del contenido que nos están queriendo mostrar? o sea ¿qué es lo que pasa si no se va hablando ahorita de deportes le damos a clic a uno de Televisa y nos mandan a la página de Televisa con el navegador de Facebook o sea ¿eso sigue siendo robado o qué es lo que está pasando y realmente se le está monetizando realmente a la página o se le está monetizando a Facebook y después se le está mezclando con un tercero que sería en este caso Televisa TV Azteca o alguna página de cadena más nacional gracias bueno con relación a la primera si por eso hablaba de que es muy importante o sea de lo de la expropiación de la información pues esa es justamente la expropiación de plusvalor ¿no? del trabajo de la que produce el periodista en realidad se le está expropiando ese trabajo y por eso creo y considero que es muy importante el enfoque de la crítica de la economía política de la comunicación pues para analizar esto ¿no? esta parte desde este enfoque este porque en realidad quien a final del día se está beneficiando con esto es la plataforma Facebook ¿por qué? porque sus ingresos como se los mencioné en la en la charla este sus ganancias vienen de la publicidad entonces lo que necesita esa plataforma es tráfico de audiencias realidad lo que lo que está haciendo este Facebook o sea nosotros las personas usuarias de esa plataforma en realidad somos la la como decía Chomsky lo que lo que vende Facebook a esas a esos que se publicitan en su plataforma son las audiencias y es una cantidad o sea cuántas personas están diario en la plataforma millones y entonces en realidad quien pierde pues son los medios porque la gente está viendo la información dentro de la plataforma porque se ha privilegiado ya no ir redireccionar hacia a lo mejor a la página de un periódico de Televisa de TV Azteca que se yo sino que utilizar el Facebook Live o los artículos instantáneos para que la gente se quede en la plataforma de Facebook y entonces mientras también hacían la pregunta sobre lo de Australia porque lo tenía comúnmente pero no lo anoté pero esto ocurrió en principios del 2021 y Australia aprobó una ley para que Facebook y Google paguen por las noticias es decir que los gigantes tecnológicos le paguen a los medios de comunicación por difundir sus contenidos de noticias porque Facebook no paga absolutamente nada no paga dice que como inicia todo lo voy a leer un poquito como para que tengamos el contexto de por qué se llegó esto que dice que durante mucho tiempo en diferentes partes del mundo ha habido una preocupación por el dominio del mercado de noticias de las empresas de tecnología en detrimento de los medios de comunicación como en muchos países Google es el motor de búsqueda dominante en Australia y el gobierno ha descrito su servicio como de una utilidad casi esencial con poca competencia en el mercado las redes sociales son también una fuente clave de información según un informe de 2020 bueno lo que les decía del instituto Reuters pero bueno en el caso de Australia el 52% dijeron que utilizan las redes sociales como fuentes de noticias esto en Australia entonces dice que en 2018 un regulador del gobierno australiano lanzó una investigación sobre el impacto de Google y Facebook en la competencia a los medios y la publicidad la investigación de la comisión australiana de competencia y consumidores se encontró un desequilibrio de poder entre las empresas de tecnología y los medios ante esto el regulador recomendó introducir un código de conducta que consideró nivelaría el terreno de juego en julio del año pasado el gobierno australiano dio a conocer un proyecto de ley para hacer cumplir el código lo que provocó amenazas de Facebook y Google de retirar sus servicios del país bueno todo eso fue la disputa pero al final este pues ambas responden Facebook por su lado decide que los usuarios australianos no pudieran compartir o ver noticias en la plataforma pero esa medida pues se revertirá en los próximos días y que ante la introducción de varias enmiendas el gigante de redes sociales argumentaba que la ley malinterpretaba fundamentalmente la relación entre nuestra plataforma y los editores ahora no sé si ustedes recuerdan bueno también Google también amenazó con eliminar su motor de búsqueda de Australia o sea empiezan con estas amenazas porque esto puede generar un precedente para que a nivel mundial se le solicite a Facebook y a Google pues pagar por las noticias a los medios de comunicación algo interesante en todo este lenguaje si se fijan es como se habla de mercado de producción de no sé qué o sea que la información en realidad estamos hablando de una mercancía y eso lo conecto con lo que mencionaba Carlos en el tema de democracia o sea cómo 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 puede conciliarse el el asunto de una verdadera democracia digamos pensando que la información es una mercancía entonces sólo quien puede pagar va a tener acceso a ella cuando en realidad eso tendría que ser un derecho incluso más allá en términos de lo que dice Fernando Buenavad del derecho a la comunicación y entendido la comunicación en un sentido mucho más amplio que es poner en común entonces eso cómo estos dos pues empiezan con amenazas pues porque esto se puede generar un precedente y tendrían que pagarle pues ya no tener las ganancias que tienen o sea disminuirían sus ganancias obviamente al final parece que sí lograron llegar a un acuerdo pero también utilizan todos estos personajes no sé si ustedes recuerdan cuando ocurre esto del Cambridge Analytical o del supuesto o sea que hay espionaje en las redes sociales etcétera y llaman a Facebook a Mark Zuckerberg a hablar frente al Senado ustedes imaginan el escenario no sé si lo llegaron a ver que lo presentaron cómo está rodeado de puros señores o sea puros señores ya este mayores y él les hablaba en un lenguaje ultratécnico pues qué preguntas le podían hacer para rebatirle lo que decía respecto a lo que había pasado creo que con relación a la elección de Trump algo así fue con la movilización que provocó Trump y que después llegó mucha gente ahí a Washington exacto ha tenido varias veces que lo han llamado ahí pero en específico ese fue y que después en esa misma temporada vetaron también en esa misma a Trump de Twitter exacto pero imagínense en este mismo caso del de Australia pues si le llaman o él va a hablar con toda esa terminología propia de pues de Silicon Valley o no sé cómo decirlo pues que los del Senado qué van a entender ¿no? aparte de que es gente que a lo mejor tienen redes sociales pero que tienen alguien que se las maneja la mayoría de ellos algunos si las manejan ellos me queda claro que por ejemplo Trump si la manejaba él este pero ahí como que hasta qué preguntas le pueden hacer ¿no? cuando lo llaman a cuentas de oiga a ver esto qué pasa y los monopolios y tal y él puede decir bueno es que la plataforma funciona y el código y el algoritmo y no sé qué pues no le van a entender nada ¿no? entonces ahí es ahora hablaba sobre esa correlación con Facebook y Twitter cuando yo mencioné en la presentación esta idea de convergencia se refiere justo a esta convergencia de las plataformas tradicionales por así decirlo y la convergencia tecnológica es decir que ya vamos a ver que todos los medios y algunos periodistas incluso funcionan como medio y eso lo pueden ver sobre todo en Twitter este y cómo vemos que bueno los periódicos digamos un ejemplo el Universal tiene su página web está en Impreso y está tiene su cuenta de Twitter y está en Facebook a eso es la convergencia y están en todos lados ¿no? y cada pero cada plataforma la plataforma digamos análógica en papel pues tiene una funcionalidad tiene un público lo mismo la página de Internet y las páginas Twitter funciona de una forma Facebook funciona de otra pero están en todos lados por eso hablo de la sobresaturación de información incluso yo no creo que en la versión impresa o el Universal vaya a hablar de que un perrito encontró un plato de comida y se lo llevó a otro perrito que vio ahí solito y hambriento no creo que ese tipo de notas vamos a encontrar en el periódico impreso pero están en las redes sociales porque generan interacciones o sea siempre hoy día quien habla de perritos y gatitos va a tener va a haber interacción un like un compartir un tal un comentario hasta un emoticón que le pongan ya es una interacción entonces por eso se conecta esta también con lo que comentaba la pregunta que hacía el compañero y la compañera sobre las palabras clave sobre los los balazos y los titulares pues es que eso tiene que ver con el clickbait y también tiene que ver con que no tengo datos pero que ahí habría que analizar en términos de modelos de consumo de las audiencias y demás que tanto realmente le van a dar entrar a leer toda la nota yo creo que la la mayoría de gente no lo va a hacer y esto lo correlaciono con los estudios que hay respecto a a qué tanto tiempo duran en las redes sociales las personas y va como de los 8 a los 30 minutos yo no sé qué tanto realmente le están dando click y están entrando a la nota aunque en similar web nos dice que la mayoría de personas que van a llegar a periódicos como el universal milenio la jornada etcétera lo hacen a través de las redes sociales o sea habría que como que hacer una correlación ahí de los datos que hay disponibles y hacer un análisis más más duro de sobre modelos sobre el consumo más bien o sobre audiencias para ver qué tanto entran pero sí creo que la mayor que esta forma de presentar las noticias tiene que ver con que los editores saben que la gente solo se va a quedar con eso no van a leer la nota no van a leer la nota y por lo regular vemos cosas que dicen voy a inventar un ejemplo es algo inventado manifestantes protestan por la reforma o el plan B del INE manifestantes esa palabra en plural pues te puede o sea te puede decir que son dos o que son cien mil y si no entras a leer la nota pues nunca vas a saber cuántos fueron pero si te queda ya una idea de que pudieron ser muchísimos porque es una palabra en plural no te va a remitir a dos personas te va a remitir a cientos y si además en esta cuestión que mencionaba en la plática que pone ahí que yo creo que es un que es un community mayenier no creo que sea un periodista pues ya va a decir que además estaban muy enojados y traían muchas pancartas si iban vestidos de rosa pues ya te está te está dando un encuadre ese es un estudio que yo tengo como un pendiente que me gustaría hacer como desde el enfoque del encuadre de ver cómo van ya sesgando la información a partir de estos elementos estos recursos discursivos cómo van ya encuadrando la información cómo van ya generando una opinión o un sesgo respecto en la información y luego lo que hablaban de lo del Facebook Live es que hay esta idea del periodismo ciudadano y ahora se habla por ejemplo esta discusión o debate de que si los youtuberos son periodistas o no pues mira inicialmente el periodista se hacía en las mesas de redacción así decía Gabriel García Márquez que los periodistas no se hacían en las universidades se hacían en las mesas de redacción eso por un lado esta cuestión de la ética periodística y en general hay algunos autores clásicos como Richard Kapuscinski como Javier Dario Restrepo que él tenía el consultorio de ética periodística en la página de lo que es la Fundación Gabo ellos decían que bueno Kapuscinski que para ser periodista o buen periodista o un periodista ético hay que ser buena persona hay que ser empático y Javier Dario Restrepo también decía es que no es que la universidad tenga una materia sobre ética periodística y mañana vas a salir siendo un periodista ético que no va a recibir dadivas o que se va a ir a los desayunos del funcionario o X o sea eso es algo que viene desde la formación personal para realmente después ejercer éticamente la profesión de periodismo pero que siempre un buen periodista como decía también en la plática tiene que tener en el horizonte el compromiso con la verdad la independencia y pensar siempre en el bien común que esas sean como su guía y entonces si tú solo estás apuntando a hacer o informar o aunque sea amarillismo y de antemano lo sabes porque necesitas tener interacciones para capitalizar pues ahí que está está predominando un interés monetario frente a un interés realmente por hacer un periodismo ético y yo no sé si o sea por eso yo la verdad no creo en eso del periodismo ciudadano porque después el propio García Márquez decía porque se tiene hoy ya que distinguir entre periodismo de investigación y periodismo a secas es decir si el periodismo en sí mismo pues es investigativo dice pero porque se tiene que distinguir pues se tiene que distinguir porque actualmente los periodistas solo van a las conferencias de prensa a tomar pues el apunte de lo que dijo el funcionario tal o que tal o al boletín de prensa y ya no investigan la información y investigar requiere pues ustedes como estudiantes de comunicación como universitarios universitarias saben que la investigación requiere método requiere rigor requiere contrastación etcétera pues yo no sé si todas las personas tengan pues como una formación para ir y hacer todo esto con método o sea el periodismo también requiere un método por eso yo no soy muy fan del periodismo ciudadano soy sincera por estas razones este y bueno con lo de youtuber no me voy a meter porque ahora el tema pues es más facebook pero o tiktok exactamente pero eso diría lo de las palabras clave pues ya lo conecté con otro y lo de la terciarización que tiene que ver pues con este ejemplo que dábamos de lo de de lo de australia no de porque pues ellos dijeron a ver es que ustedes están capitalizando todo esto y los medios que sobre todo yo creo ahí pensando en los medios pequeños o sea no creo que hay aunque por supuesto que le pueden dar batalla a estos siete siete seis medios que a nivel global concentran el 70% de la producción de contenidos informativos y que todos están en los Estados Unidos además ellos son los que realmente le pudieran dar batalla a facebook y a google en todo caso no creo que los medios pequeños había más preguntas por ahí algún otro comentario yo creo que mucho de lo que se está comentando aquí es precisamente el debate en el cual se encuentra el periodismo digital un choque de trenes brutal entre la dinámica propia del hacer periodístico y la mercadotecnia digital dos gramáticas que entran en duelo y que por los hechos por lo que vamos viendo la mercadotecnia digital es la que va ganando esa batalla dentro de los entornos que mezclan información con entretenimiento que mezclan información periodística con este canibalismo de clics que estábamos comentando hace unos minutos y ustedes lo señalan bien como usuarios como auditorio en esta ponencia señalan muy bien donde están los aspectos más importantes del debate en el cual el periodismo digital bueno el periodismo en lo general está y es un jaque del cual no ha podido salir de los últimos 10 años me parece o 5 años por lo menos y es una discusión que compete no solamente a nosotros como lectores como usuarios de la red social sino también como profesionales de la comunicación pero bueno más preguntas comentarios por ahí algo más todo bien ok este Ruth hace rato se me olvidó agradecerte que vinieras que estuvieras aquí con nosotros en la UAM Coajimalpa en esta bonita sala y que hayas interrumpido tus actividades allá en el CIDE pues para conversar con nosotros ya sé que ya pasó una ponencia y apenas lo agradezco pero de cualquier forma muchas gracias no pues yo más bien agradecer a ti Carlos por la invitación a las personas aquí presentes a las personas que estuvieron siguiendo la transmisión entiendo en el YouTube de la UAM y por supuesto pues a la UAM Coajimalpa que además no conocía y que me da mucho gusto estar aquí muchísimas gracias oye perdón ahorita estoy consultando el YouTube y resulta que si tenemos preguntas tenemos dos preguntas ahí Valeria Miranda ¿cuál considera que es la principal afectación que reciben las personas que estudiaron comunicación en cuanto a que ahora surgen periodistas que se dedican a sacar notas dentro de Facebook que precisamente puede ser esto ¿no? del periodismo ciudadano versus el periodismo de academia y después Valeria Miranda también pregunta ¿cuál considera que es el mayor problema el bait de noticias o los nuevos falsos periodistas? Bueno yo creo que ahí pues hay una desvalorización también del trabajo del periodista o sea es hacer notas a destajo cuando el periodismo yo creo que tiene su arte es un arte también si ustedes por ejemplo se van a los periodistas clásicos pienso en John Reed que él es un periodista estadounidense que vino a México en la revolución mexicana y se tuvo que ir corriendo a cubrir a hacer la cobertura de la revolución rusa allá a lo que fue en su momento la Unión Soviética otra vez Rusia pero si leen ese libro Los 10 días que conmovieron al mundo o si leen algún texto de Kapuscinski o de algunos clásicos bueno no se vayan tan lejos este relato de un náufrago de García Márquez o sea se ha perdido esa esencia de o a Robert Fisk que es un periodista que también yo admiro muchísimo se ha perdido como ese feeling como esa parte más que requiere además su tiempo de cocción y con esta velocidad en que tienen que salir las notas porque es competencia es lo que mencionabas tú que está regido por el mercado y es lo que todo el lenguaje de la literatura habla de las empresas habla de industria de la información habla de entonces en eso si caemos en eso pues estamos viendo que el periodismo es un hacedor de mercancías como ya lo auguraban el propio Kapuscinski que la crisis del periodismo era eso caer en que la información se convirtiera en una mercancía y entonces se desvaloriza también al propio periodista porque se desvaloriza en su trabajo y en la esencia de su propio arte de su propio oficio y los medios obviamente porque están regidos en tanto corporaciones pues que les interesa hacer este buenas historias hay algunos que todavía yo pienso en pie de página que creo que son de los que todavía escriben historias de pronto el país hace buenos reportajes no soy tan fan porque por otras razones pero hacen de pronto buenos reportajes buenas historias pero los medios en general y Facebook pues mucho menos quieren ya pagar para hacer buenas investigaciones periodísticas y ese es un ese es un tema y lo otro pues es que está conectada con la con la siguiente pregunta este y pareciera que los periodistas pues esto del este de que ya nada más tienen que andar corriendo buscando la declaración a veces o sea a mí me da como hasta pena o tristeza ver que toman tweets para nutrir una nota periodística pero lo hacen los mismos periódicos o memes o memes o sea eso está todavía peor o sea una declaración en un tweet y la utilizan para nutrir una nota periodística o sea eso se me hace de una este flojera hasta intelectual no o sea pero pero que no no nada más es que porque el periodista en individual decide hacer eso sino porque se lo exigen porque hay que sacar rápida la nota y a eso me refiero con que hay una desvalorización del periodismo de la de la este del periodismo de la esencia del periodismo del periodismo como como un arte y del propio trabajo del periodista que sea desvalorizado o sea pues como si no tuviera la mayor relevancia y que también pudiera ser una fetichización de la información no nada más que sea mercantilizado sino que se ha fetichizado en el sentido de que pues hay también esta sobreproducción y en tanto mercancía también se fetichiza ahí lo dejo como para la reflexión y además de esto que comentas estoy pensando en nuestra propia capacidad para devorar información no necesariamente leer la profundidad sino más bien esta necesidad como glotonería por tener información información en muchos de los casos chatarra y aquí lo que hay que señalar y tratar de claridad de obtener la claridad necesaria es que producir contenido no es hacer periodismo no una cosa es poblar el internet con memes imágenes videos que el perrito que aprendió a nadar este que ese tipo de cosas no el gato que se va cruzando en la conferencia de prensa eso no es necesariamente una labor periodística sin embargo en esta misma glotonería nos decía Ignacio Ramonet hace 20 años en esta golosina visual pues ya no es solamente una golosina visual ya es una glotonería completa y digital pues nos quedamos con eso con el gatito y con el perrito que aprendió a nadar y el gatito que se cruzó en la conferencia cuando la información de fondo el periodista que estuvo tratando de plantear algo interesante de obtener una declaración pues eso ya se queda ahí en el olvido pero bueno el periodismo tiene muchos debates todavía y Facebook hay que poner los ojos ahí creo que bueno en Facebook pero también en este ciclo de conferencias hemos hablado de Amazon hemos hablado de Apple hemos hablado de bueno de Netflix no de TikTok hablaremos mañana pero al final creo que son parte de todo este como gran monstruo gran rompecabezas y cada pieza tiene algo que decirnos en términos de la de la imagen distópica que estamos explorando me parece me parece que hasta aquí podemos darle cierre a la conferencia y tenemos unas palabras para ti muchas gracias bueno muchísimas gracias qué bueno que te hice tiempo de conocer la unidad Coajimalpa por ahí ya recibimos el comentario que está muy bonita en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Univad Coajimalpa y a través del Departamento de Ciencias de la Comunicación entregamos este reconocimiento con la firma de nuestra jefa de departamento doctora Margarita Espinosa Meneses a Ruth Dávila Figueroa muchísimas gracias por ser parte de las conferencias 2022 más 1 distopias distopías del Tecnoceno muchísimas gracias y enhorabuena esperamos encontrarte de nuevo en esta unidad muchas gracias muchas gracias por venir muchas gracias al auditorio aquí tienes tu casa cuando gustes venir a conversar con nosotros pues adelante tenemos bonitas salas esta es una de ellas pero tenemos más tenemos bonitas ventanas la explanada si quieres te organizamos un evento allá en el Ágora pero bueno ella da clases en el CIDE entonces conoce el frío de Santa Fe muchas gracias y bienvenida gracias hasta luego buena tarde gracias gracias